Vamos a seguir leveleando a nuestro Havix a ver si evoluciona en Boar de una maldita vez y conseguimos tenerle preparado para Cheren, ¿vale? Así que vamos a luchar contra aquí el Menda. Emolga, ok. A este me gustaría matármelo de un golpe. No sé si voy a ser más rápido. Acróbata. ¡No! ¿Qué pasa, compitrinos? ¡Compitrinas! ¡Bienvenidos a Pokémon Blanco Tournilog! Y bienvenidos, chicos, a otro capituazo. Compañeros, hoy es día de gimnasio. Ya estamos aquí, delante del gimnasio de tipo volador que nos vamos a hacer en un plisplas con nuestro amigo Zebstrika. Me pongo los cascos, hermanos, y empezamos. Me está saltando todo el rato un mensaje de Windows porque tengo el horario cambiado y como que... No entiendo nada, hermanos, no entiendo nada. A ver, he leveleado un poco, ¿vale? Porque desde que estábamos en la Torre de los Cielos hasta aquí me he venido andando leveleando a los pokés. De hecho, Yuri tiene un objeto que vamos a coger ahora mismo. Cuerda... El meme de la cuerda huida está siempre ahí, hermanos. Sofá está a nivel 38. El gimnasio está a nivel 34, creo, 35. Entonces, vamos muy sobrelleveados con sofá. Por tanto, podemos usar a los demás también tranquilamente, ¿vale? Yo creo que no vamos a tener ningún problema. Pero bueno, por si acaso, voy a poner el sofá al primero y vamos a ir viendo a ver qué pasa. Entramos en el gimnasio y lo primero, quiero mi agua fresca, hermano. Por supuesto. Eso, impepinable. Y después de esto, me vas a dar la turra. Ya veo. Porque me tienes que explicar todo. Y se viene gimnasio. Este es el que te van lanzando por ahí en plan... ¡Pum! ¡Pum! Todo así como... ¡Da igual! ¿Sabes? Como si fuera lo normal en esta vida. Que te pueden lanzar en cañones así... ¡Da igual! Ahí, mira, 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 mira. ¡Uh! Oye, ahí me fliparía, ¿eh? A mí me encantaría. No os lo voy a negar. Vamos para acá. Voy a hacer todos los combates porque nos sirve de lebleo. Y de hecho... De hecho, espérate. Porque voy a aprovechar para leblear a Havix. Me gustaría leblear a Havix por el simple hecho de que llevamos mucho sin usarle. Y creo que se está quedando un poco atrás, ¿vale? Así que vamos para allá. Es a quien he estado lebleando principalmente en el primer lebeleo, ¿vale? Así que vamos a ello. Ya sé que le pongo el primero contra un Tranquil. Y que no tiene ningún maldito sentido. Pero... Quien viene en la back es nuestro amigo Sofa que revienta. A nivel 38 lo peta. Detección, ya ves tú. Chispazo. Chispazo nos viene muy bien, ¿eh? Nos viene muy bien porque pega bastante fuerte. Sé que tenemos más ataque físico que especial, pero nos viene muy, pero que muy bien. Bien, seguimos con chispazo. A lo mejor conseguimos a Emboar, que estaría muy bien conseguirlo hoy, la verdad. ¿Para qué negarlo? Y le he puesto el huevo suerte a Emboar, bueno, a Picnite para que evolucione. A ser posible. Vamos para allá, venga. Vamos a luchar contra todo el mundo. No quiero perder el tiempo. Dos pokets. Duclet. Duc... Ah, vale, que es volador. Claro, claro, claro. Digo, tipo agua, ¿por qué? ¿Por qué es volador? Me contea totalmente. Sofa. Aquí Sofa lo va a hacer explotar. O sea, este Duclet. Este precioso Duclet. Donde ahí lo veis. Y dices, ah, qué inofensivo. ¡Bum! Y este... Y este chispazo lo explota 10 millones de veces. Gubat. Vale, Gubat, ok, ok. Gubat es bien, chispa. Gubat es fácil. Mientras no sea Suobat, que creo que la líder no lo tiene. ¿O sí? A lo mejor sí, eh. Tendrá un Tranquil, seguramente. Bueno, un Tranquil. Tendrá un Fezant. Tendrá un Suobat. Y un... ¿Cómo se llama este? Y un... Suana. El Suana sí que lo tiene seguro, ¿vale? Y ese cae. Cae, pero vamos, de puta madre cae. Duque, nivel 32. Perfecto. Igual lo puedo hasta matar yo, eh. Mira que Yuri tiene objeto ya. Madre mía, qué sexy. Es un paseo. Este gimnasio es un paseo, chicos. Pero un paseo de locos, eh. Sigilith. Chispa. Aquí vino... Me fío menos, así que chispa. Y se acabó. Perfecto. Y... Vamos para saltar, venga, a ver. Pim, pam, pum. Pum. What? What? Esto no es. Esto no es. Espérate. Espérate. Es por aquí, ¿verdad? ¿Es aquí? ¿Puede ser? Yeah. Vale, ahí está. Seguro que es por aquí. Ya sabía yo, baby. Ya sabía yo, baby. Ahí lo tenemos. Luchamos aquí. Vamos a esto. Un poke. Un Fezant. Perfecto. Yo creo que sí que vamos a tener hoy a emboar, eh. Me huele a mí. Me huele a mí que vamos a tener a emboar. ¡Mierda! Tiene un objeto este. Ahora se lo quitamos. Detección. Perfecto. Chispazo. Chispazo pega mucho, eh. Chispazo pega mucho, mucho. Y eso está muy bien. Muy, pero que muy bien. Saltamos por aquí. Autoclon. Aquí hay otro combatillo. Venga, creo que es el último, eh. Me parece. No estoy seguro. Vamos a probar. Un poke. Suovat. Fácil. Pero cuidado, porque este puede hacer jugadas sucias, eh. Cuidado con Suovat, chavales. Otro que me contea. Bastamente. Amnesia. ¿Se sube qué? La defensa especial. Vale. Chispa. Es nuestra baza, chavales. Adiós, Suovat. Un saludo. Que Sofá sea tan rápido es muy bueno, eh. Es muy, muy bueno que sea tan rápido. Vale. Volamos aquí. Y en teoría no hay más combates, ¿verdad? Creo que no. Porque este nos lleva por aquí y por aquí. Perfecto. ¡Lol! ¡Lol! ¡La estrellada! Me descojono. Vale, vale. Pues nada. Volvemos, chicos. Vamos a curar. Estamos delante de Gardenia, si no recuerdo mal. Ahora sí, ya no voy a poner a Havix, porque creo que es absurdo. Y vamos a mirar primero qué tiene Yuri. A ver qué es. Hiperpoción. ¡Es que es un crack! ¡Es que en los momentos clave te da lo que necesitas, hermano! Es brutal. Y yo creo que Sofá se lo puede hacer él solito. Vamos a recargar el agüita, porque me voy a morir de sed en este gimnasio. Tengo un calor. Tengo un calor que no es ni medio normal, eh. O sea, es exageradísimo. Sofá, confío en ti, compañero. Creo que te puedes hacer el gimnasio fácil y sencillo. ¡Uh, uh, uh! A ti te estaba esperando. ¿Te ha gustado el sistema de cañones de gimnasio? Hombre, un poco peligroso. No te lo voy a negar, un poco peligroso. Pero, con tal de llegar hasta ti, hermana, vamos para allá. Combatazo contra Gardenia. Creo que Gardenia suena como a... Ah, no, Gerania. Claro, claro, Gardenia es la... Iba a decir, Gardenia suena a planta, ¿no? Pero Gerania suena a geranio, que es una planta. Sí, lo siento. Sí, estoy divagando, ¿vale? Estoy divagando. ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme en paz! Eh, Suobat. Chispa. ¿Somos más rápidos? ¿Haremos one hit que yo a los tres? Suobat pa' tu casa. Siguiente. Un Fezan, verás tú. No, no, verás. Chispa. Ahí te lo comas. Perfecto. Y el último es Suana, ¿verdad? Si no me equivoco. Dime que sí, Suana. Chicos, decidme que habéis visto un líder de gimnasio más lamentable que este. Porque yo no. O sea, yo no he visto nada peor. Yo no he visto nada peor. Por favor, Sofa. Y tengo dos. Por si me mataban un Zebstraika, tenía otro, ¿sabes? En plan... GG. Desde luego, entrenas como nadie a tu equipo Pokémon. Mis Pokémon y yo estamos muy felices. Hace tiempo que luego... Bueno, a ver. Que me importa... Me importa una M. Que eres el peor líder de gimnasio que he enfrentado en mi vida, hermana. O sea, las cosas como son. Medalla Jet. ¿Y qué me das? Alguna MT, ¿no? ¿Qué es? ¡Oh! Acróbata es buena. Acróbata es buena. He pasado a zo calor, ¿eh? Se ve que he pasado un calor increíble. Madre mía, me lo tira encima. Qué lamentable. Lamentable. Vale, pues Acróbata nos viene de low cost. Acróbata tenemos un Duklet, os lo recuerdo. Que tendrá que evolucionar a su honor en algún momento. Y ahí que nos vamos. Salimos del gimnasio. Y... ¡Oh! ¡Ostras! Hola. Los entrenadores obligan a combatir a los Pokémon y les hacen daño solo para demostrar que son los mejores. ¿Soy el único al que eso le provoca una honda tristeza? No importa. Déjame hablar con tu equipo Pokémon. Me he crecido... Me he crecido. Sí, te has crecido, hermano. Me he criado entre Pokémon desde el día que nací y disfruto más hablando con ellos que con las personas. Y es que al menos sabes que un Pokémon nunca te va a mentir. Hola, Zebstraika. Bien. ¿Qué puedes contarme acerca de Echo? Verás. Verás tú. Ahora... Pues... Todas las noches hace la de Vladimir y... ¿Qué? ¿Qué? No he dicho nada. No he dicho nada. Entiendo. Así que Echo nació y se crió en Pueblo Arcilla y llegó con su madre. Y ahora se ha embarcado en un viaje por el mundo con el objetivo de contemplar la Pokédex. ¿Este Zebstraika cree en ti? Muy bien. Ojalá todos los humanos y Pokémon fueran tan amigos como vosotros. Así no sería necesario liberarlos de las garras de los desalmados. Y todos podríamos convivir en armonía, como siempre. Getschis está buscando estas piedras muy especiales para el equipo Plasma. Se las conoce como Orbe Claro y Orbe Oscuro. ¿Hace tiempo los Pokémon generales...? Bueno, que sí, tío. Que... O sea, me vas a contar aquí la vida larga. Pero que me da igual. Pírese usted. Hermanos, se viene Monte Tuerca. Iba a curar. Pero creo que no. Porque no hemos gastado nada. Voy a mirar nuestro Zebstraika nuevo. Y el Litwick, a ver qué tal han salido. Por curiosidad. Zebstraika, hermano. ¡Oh! Este tiene para rayos, eh. Esto es mejor. Esto es mejor. Porque aumentar el lag especial tiene más sentido en un Pokémon que es rápido. Baja defensa especial, sube defensa. Nabo. Ok. Me da igual. Baja velocidad, sube... Esto está bien. Esto está bien porque el tipo agua y el tipo fantasma son especiales. Y entonces lo conteamos un poco. Y velocidad... Pues ya era lento, ¿no? Entonces... Bueno. Bueno. Tampoco... Ya tiene Fuego Fatuo. Ah, qué habilidad... Cuerpo Llama. ¡No! ¡No! Cuerpo Llama. Tenía que haber sido Absorbe Fuego. Es mucho peor Cuerpo Llama, eh. Absorbe Fuego te contea los fuegos muy bien. Te aumenta el ataque especial. Bueno, te aumentan los ataques de fuego. Pero Cuerpo Llama es basura. Eh... F en el chat por este Litwick, la verdad. Que no creo que lo use. No creo que sirva para nada. Pero bueno. Ahí lo tenemos. En teoría, Cheren, que viene ahora en un rato, tiene un Fezant, Semisear y Liepard a nivel 33. Y D-Watt a nivel 35. Mucho cuidado con D-Watt. Tenemos al eléctrico, así que en teoría no debería ser problema. Y yo creo que no vamos a tener mucho problema. Pero por si acaso, vamos a seguir leveleando a nuestro Havix a ver si evoluciona en Boar de una maldita vez. Y conseguimos tenerle preparado para Cheren, ¿vale? Así que vamos a luchar contra aquí el Menda. A ver. Bueno. Sí. Vamos a luchar contra este. Cogemos eso, que debe ser el Tijera X, si no me equivoco. Y vamos para allá. Emolga. Ok. A este me gustaría matármelo de un golpe. No sé si voy a ser más rápido. Golpe calor. Acróbata. ¡No! ¡Dios! ¡Me ha dado un infarto! ¡Pero un infarto, chapal! El que hiciera estática, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. ¡Madre de mi vida! Buena baza, sí. Buena baza es interesante. No lo sé. Mejor que desenrollar. Creo que no. Venga, va. Voy a quitar desenrollar. Pero... Pero no sé. No estoy seguro de esto. Pero bueno, ahí está. Venga, buena baza. Y un Siglif. ¡Madre mía! No tengas persecución. No tengas persecución, hermano. Voy a ir con Ambrosio. Vale, perfecto. ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre de mi vida, hermanos! He visto... He visto pasar todo el bloque. Todo el bloque ha pasado en mi cara, chavales. Reflejo. Vale, reflejo. Bueno. Esto es putada. Pero bueno, tenemos que titular. Ahí te lo comas. Crítico. A su crítico. ¡Espectacular! Este Ambrosio. Espectacular. No me lo... Increíble. Increíble. Amazing. Amazing. Ahí está, compañeros. Ha estado a punto de morir antes de ser un emboar. Pero, Javix, has llegado a emboar, compañero. Voy a beber un poquito de agua a tu salud. Madre mía. Es que me aso, ¿eh? El calor es increíble. En boar, ahora ya sí que me das seguridad. Te podría haber puesto a la violite, pero bueno, te he puesto la mierda esta que era punto de experiencia y casi te mato. Casi te mato. Las cosas como son. Javix, ya te puedes pirar de aquí. Suficiente por hoy. Vamos a poner a V, que está quedándose así que un poquito atrás, ¿vale? Así que venga, a ver. Ahora, ¿tú qué es? Tijera X, perfecto. Tijera X, ni tan mal. Vamos a ir a curar. O sea, no sé. Por si lo dudáis, ¿vale? Por si dudáis que esta chica tan maja me va a curar los Pokémon. Venga. Adiós. Casi la liamos, hermanos. Casi la liamos. Vamos a por Cheren. A ver, Cheren. Voy a pasar de ti. Lo siento, compañero. Un placer. Y creo que aquí se viene Cheren. Ruta, monte, tuerca. Chavales, se viene Cheren. Vamos a abrir. Obviamente. Bueno, he puesto aquí a V, pero como si no. Ponemos a Sofa, que tiene un Unfezan. Y let's go. Hola, Cheren. No tengo miedo de ti, chaval. ¡Eco! Ahora tienes la medalla J, déjame ver quién es más fuerte. Venga. A ver, Cheren. Tengamos la fiesta en paz, ¿eh? No quiero problemas. Unfezan. Unfezan va a caer directo con un Chispa. Bueno, claro. Si hace detección, pues obviamente no. Pero en teoría un Chispa lo tiene que matar. Ha matado al líder de gimnasio. No vas a matar a este. Vale. Perfecto. Algo más. Semisear. ¿Creéis que puedo seguir y hacerme el equipo entero con Sofa? Nada, yo creo que... Bueno, es que luego me va a sacar a Dewod. Va a ser un problema. Vamos con Chispa. Soy más rápido. ¿Cuánto le quitas? Quiero comprobar esto. ¡Critico! Es increíble, tío. O sea, te juro que es que yo las hacks de este juego es que estoy flipendo. Dewod. Sí, sácame a Dewod. Mira. Mira, Dewod. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Adiós. Dios santo de mi vida. Este Sofa es... O sea, os presento a mi equipo. Dios, es que son todos buenísimos, tío. Son todos buenísimos. Madre... Si te paralizas. ¿Te paralizas? No, tiene valla. Tiene valla. Ah, no, 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 no. Se puede paralizar, eh. Buena baza. ¡Uy! Casi nos hacemos el combate crítico. Casi nos hacemos el combate sin perder ni un PS, chaval. Hubiera sido brutal. Hay gente que ha perdido el Loki aquí. Hay gente que ha perdido muchos Pokémon aquí. Y nosotros nos lo hacemos sin sudar, chaval. Este Zebstraika sacándose el nepe. Sacándose el nepe. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Escuchad la música! ¡Es brutal! Mi música favorita de Pokémon, tío. Mi música favorita de Pokémon. El landioso Mirto, tío. Usted es Mirto, el campeón de la liga Pokémon. Mi debilidad me ha hecho perder. No pretenda suavizarlo diciendo que ha sido un buen combate. Me pone en evidencia. Quita, hombre. No vaya... No hace falta ser tan formal. Disfruta del momento. Y no olvides nunca la gran pregunta. ¿Qué harás cuando seas más fuerte? Cuando seas más fuerte, convertirme en campeón no es todo para mí. Eso es lo que impulsa, lo que me impulsa y me motiva. Ya, me recuerdas a Loto. 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 ¿Quién era Loto? Loto era uno de... ¿Del alto mando puede ser? Me quiere sonar, pero no me acuerdo muy bien. A ver qué me das. ¡Surf! ¡Oh! ¡Chavales! Con Surf ya podemos ir a por Axeu. Me parece. Y podemos ir a por Jellisen también. Esto es interesante. Muy interesante. De hecho, creo que voy a meter al Pato. Habrá que meter al Pato en el equipo. Para el Monte Tuerca, supongo. ¿Y a quién quito? A V. Es que V pega a tocho, eh. Quitamos a Sofa, que está extra leveleado. Pues que Sofa se saca el nepe de una manera, tío. Pero de una manera brutalítica, eh. Compañeros, acabo de meter al Patito en el equipo. Le he enseñado Surf, ¿vale? Le he puesto el primero. Y le he puesto el huevo suerte, para que se vaya leveleando a ver si evoluciona rápidamente. Al final he quitado a V, ¿vale? Se ha quedado un poco atrás del nivel. Y realmente me interesa que Theodore se potencie un poquito más. Y ya estaría. Yuri es que no lo quiero quitar, porque me sigue dando pociones y pociones y pociones. Y es súper clave. Y Ambrosio intimida. Así que al final, V, lo siento mucho. Has durado bastante. Bastante, bastante. Y poco más. Ahora tenemos que capturar, que el Monte Tuerca es ruta nueva. Dos pokers. Voldore. Buah. Cuidado con Voldore. Cuidado con Voldore, que puede tener robustez y me puede matar de una avalancha o una mierda de estas. No queremos. Antiaéreo. No soy tonto, chavales. Garra metal. Ahí te lo comas. No sabemos si tiene robustez. Nos quedaremos con la duda. Garra metal. Y hasta luego. Compañeros, me gustaría capturar aquí. A ser posible, un Drillburt. Porque nuestro... Es verdad que nuestro escadril... Uf. Como pega, ¿no? Voy a ir con vuelo. Es verdad que nuestro escadril pega fuerte, ¿vale? Pero... Oh, oh. Es para mí. ¡Lol! ¡Lol! Menos mal que no me ha hecho avalancha, chaval. Cambiamos, 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 cambiamos. No quiero líos. Eh... Voy con Havix. Voy a ir con Havix. Judi. Me hace avalancha y me mata, eh. Tío, es que de verdad estoy teniendo una suerte que no es ni medio normal. Voy a ir con golpe calor. A ver cuánto le quita golpe calor. Porque realmente no sé cuánto... Lo matas. Perfecto, emboar. Perfecto, emboar grandioso. Perfecto. Nice. Ah, ¿ya está? Ya evoluciona. Vale, ok. Pues nada, cero de horas. Has durado poco como patito. Ahora eres un suana. Doble evolución. Increíble este capítulo, eh. Pero amazing. No sé si hacer el monte tuerca en otro capítulo. No sé cuánto llevo grabado. ¿Cuánto llevo grabado? 35 minutos ya. Pero que ha sido el gimnasio. Que ha sido Easy Peasy. El combate contra... Vamos a seguir un poco. Entramos en el monte tuerca, compañeros. Y ahora sí que sí. Voy a poner repelente. Porque vamos... Espérate, aquí no es. Vamos a conseguir un Drillbur. Max Repel. Voy a mirar qué sale, ¿vale? Por si acaso. Pero espérate. Cueva Loza. No, Cueva Loza no. Monte tuerca. En teoría... Niveles 31 es el máximo. Sí, salen Kriogonals y tal. Pero... No me convence mucho Kriogonals realmente. O sea, a ver, Kriogonals... Ojo, porque Kriogonals puede tocar mucho los huevos. Pero es que... Lo demás... Hay Gurdur. Ya tenemos dos Timbur. Voldore. Pero Voldore se puede conseguir en muchos sitios. Me renta Drillbur. Me renta intentar Drillbur, chavales. Yo creo que sí. Creo que va a ser importante intentarlo. Así que... Max Repel. Y compañeros. ¿Dónde está Drillbur? El Repel... No, o sea, al final me va a costar. ¡Vale, vale, vale, vale! Repelente. Y compañeros, tenemos Drillbur mucho mejor. Quiero a Drillbur. Yo sé que hay Pokémon tú chulos aquí, ¿vale? De tipo hielo y tal. Que luego está Gimnesio Dragón. Ya tenemos un hielo que ya levelearé, por cierto. Habrá que levelear en algún momento. No te creas que tengo algo fácil para andar conteando a este, vamos. ¡Ay, no, mierda! Con sofá no quería... Me he pensado en un datruno, pero claro, es tipo tierra. Soy un poco retrasado. Excavar. Muy inteligente haciendo excavar ante un Theodor, ¿no? Ante un Suana. Muy, muy inteligente. Di que sí. La verdad que sí. Voy a cambiar a Ambrosio para intimidar. ¿Qué pasa? Que no tienes nada más. No tienes ni garra metal. Intimidado. Vale, avalancha. Eso sí tiene sentido. Eso sí tiene sentido. Vamos con... Ultra bola, sí. Por los loles, ¿vale? Por los loles. Dilbur, hermano. A ver, no creo que lo mate de un fuerza. Ah, sí, sí, espérate que es tipo tierra. Echo. Dilbur es tipo tierra, no tipo acero. Gracias. Voy a insistir. Voy a insistir con la Ultra bola. Yo creo que lo puedo capturar. Uno. Dos. Tres. Vale. Ahora solo tiene que ser mejor que el otro. Este es el tema. Que no nos haya salido muy malo. Sí, le voy a poner un mote. Diferente al Dilbur que tenemos, por supuesto. Y el mote de este se lo va a llevar Alfa Raptor. Era una buena Alfa. Lo voy a llamar Alfa. O Alfa Raptor. Igual le entra, ¿no? A ver. Alfa. Raptor. Pues sí que entra, ¿eh? Ojito. Ah, no. No, no, entra, no entra, no entra. No entra. Entra Alfa, pues Alfa. Alfa me gusta, ¿eh? El Alfa y la Omega. Claro que sí. Vale, compañeros. Pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya encantado este increíble episodio. Hemos hecho gimnasio. Hemos hecho combate contra el ser. Hemos tenido combates muy, muy acojonantes. Y nos queda todo el monte tuerca y el gimnasio número 7. Que espero ya terminar esta serie dentro de muy, muy poquito. Así que nada. Seguidme en Twitter, hermanos. Seguidme en Discord, en Twitch. Que lo tenéis todo en la descripción. Y poquito más. Dejad un super like de compiturlo. Apretad ese botón como si no hubiera mañana. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Blanco Tournilog. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!